que bien suena y de hecho es creativo pero no es de ellos si, otros que no le avisaron a nadie así es bueno pues señoras, señoras, aquí está Carlos Aldíbal si mis compañeros a veces me avergüenzan con sus conocimientos de Moenia de Belanova de las plans ahorita voy a pasar la peor vergüenza de la vida no me hagas eso ya sé lo que vas a decir como somos una cosa democrática mejor ni voy a hablar ni voy a anunciar nada señores, damas y caballeros Carlos Aldíbal que se mate el solo deja como quita, quita luz lo peor de todo es que discúlpame antes de antemano me disculpas pero este los únicos canciones que no encontré un cover fueron de tus canciones no hay ni covers si no hay nada entonces más vergüenza todavía entonces a todo nuestro público acuérdense que aquí tanto Isaac como Enrique como Carlos como yo somos responsables cada quien de lo que presentamos y decimos no es lo que piensa mi generación como se llama la canción Diamond y Garfunke la que acaba de relatar se llama Atesú 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 les quería comentar que me puse a escuchar música de Malo Santana y me llevó un género que se llama Rock Chicano y que grupos han encontrado el Chicano Chango Chang y fue tan importante Jorge Malo Santana que llegó a grabar con la Fania me salió un poco del tema pero encontré una canción que se llama Viva Tirado y varios artistas que se han fusilado esta base para sacar varias canciones ojalá pudieran hablar de este género ya que puedo decirle que ha enfrenchado al funk pues hay varios grupos chicanos que han salido por ahí no nada más los lobos y otros había otros por ahí hubo un Chicano que presentó Carlos Carlos Aldívar que no me gustó nada creo que es Chicano ¿no Carlos? Sixto Sixto Rodríguez Rodríguez pero este norteamericano aquí cada quien puede presentar lo que se le pegue su regalada y aquí está la muestra que Dios nos haya respetado oye la muestra bueno para empezar sobre el comentario de Alejandra Guzmán en verdad en vivo cambia muchísimo en vivo es otra mujer es una gran performance una gran front woman no sé pero bueno ese es mi ex crush aclaro ex crush segundo este bueno le mando saludos a la persona que me dijo que no le mandara saludos y les traigo dos dos vamos a empezar con la del hueso van separadas por favor la del huesito resulta que una chava esta chava que se llama se hace llamar bueno no se hace llamar es Katherine se llama Katherine tiene la famosa Bella Cat Bella Bella Katherine es el el seudónimo saca una canción apenas el año anterior que se llama Gatita esa gatita curiosamente si la escuchan pues está muy pegajosa tiene un ritmo muy muy pegajoso y me regreso alguna vez lo que he comentado en otras ocasiones cómo saber y esto lo aprendí gracias a mi maestro John Kovac en la Universidad de Rochester cómo saber si algo es música o no es música y es muy fácil cualquier ruido o cualquier cosa que escuchemos y comenzamos a mover la patita o la cabeza el sonsonete ya con eso es música ya con eso y resulta que esta canción de Gatita está muy pegajosa y me gustó lo confieso aquí ante el público está aunque te ríes aunque se ríen yo sé yo sé que se están riendo pero me gustó la tonadita entre comillas es como un reggaetón rico un reggaetón que está cachondo que está suave que se te va a pegar pero en ese inter de que se sale al estrellato y que sube a los primeros a los primeros lugares resulta que ese sonido ya estaba antes y los los fans de Bella Cat de Katherine Huerta y otros y otras personas se acuerdan que ya hay una una canción muy similar de hace 10 años entonces ese ese es el caso muy raro porque y se me hace muy raro y de los más injustos porque te estás plagiando una canción de la banda una banda que se llama Son de Acá y que la original se llama El Hueso de mi Perra y lo que hizo esta Katherine fue en lugar de perra pues la convirtió en gatita aquí lo que me llama la atención es de cómo es posible que tengas ahí la evidencia de que tengas ahí que es un plagio absolutamente de todo del sonido y aún así digas que no que no es cierto que su productor musical que es Alexito Mix y que comprueban que está registrada su nombre que ella y su y su productor la compusieron que son calumnias que es un hurto etcétera etcétera y además el abogado Rodrigo no acuerdo Rodrigo Alfonso no me acuerdo el apellido se van en contra de los Son de Acá a denunciar allá en Colombia el registro eso es lo que me llama la atención está ahí las pruebas las pruebas jóvenes son diez años diez años de de que separan esta canción esta composición y más claro ni el agua caray ni el agua entonces ese es un rigor y un plagio totalmente totalmente que si procede la demanda entonces ya se han bajado algunas canciones de las plataformas el programa pues para esta Katherine y es que es algo muy común porque algo que ya pasó y lo queremos traer y queremos hacerlo nuevo los jóvenes repito los jóvenes ya no quieren investigar ya no quieren saber están comprando todo rápido sin investigar de quién son hay muchas canciones hoy en día que están cantando que están interpretando nuevos artistas jóvenes pero son composiciones son refritos ya de hace treinta cuarenta y hasta cincuenta años entonces algunos son covers y otros son plagios entonces hay que hacer esa diferencia cuando hay o no el pago de derechos yo desde hace unos quince años soy promotor del del copyleft aclaro aclaro que esa es la artista de la que está hablando Carlos seguramente es su crush ahora y por eso habla de ella seguramente no no claro que no esa foto se me hace algo grotesca estoy viendo acá en otra pantalla y en la otra está más grande pero bueno ya me desconcentraron caray se me hace estudiantes sí caray cómo es posible que pegue un plagio que pegue algo que la gente que crea que es nuevo cuando hay un gran antecedente entonces lo ideal es oye voy a hacer un cover de esta canción de hace diez años y a ver qué les parece y es un cover y mantenerlo como cover y pagar las recalías que le corresponde a cada uno y asunto arreglado no hay mayor problema pero hacer eso y aún alegar que no es plagio y que ellos son los autores eso sí no tiene abuela a ver ponle play a eso quiero aclarar que la música está alterada para poderla pasar sin caso que aún así Facebook o YouTube nos detenga y nos ampare saben que nos desconectamos diez minutos y regresamos sí esperemos que no de nuevo con el futuro solo de acá se me gusta el hueso y el hondo se me gusta el suave suave y 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 suave la quita que le guste el mambo con terreno no le sale a ella que hace nada la quita que le guste el mambo con todo el hongo no lo sale a vacilar como una perra que le guste el hueso 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 yo soy una hijita y me llama siempre que besarme una suceta quiere que lo explote como explotar la quita lo mueva rápido un poco sin cita y cuando estoy arriba quiere que me baje como él me lo indica le bien duro hasta que se desvita pide el tiempo lo hume que lo repita cuando me bailas debe decir tu fanatita pero es mi gatito y otro gatita te pones a tiro me pongo a sentir pero es mi loquito y otro loquita me pongo a sentir o no loco la quiza pero es mi Es suficiente Pero si es impresionante Lo que están haciendo sus artistas O sea, ya a lo descarado se lo plagian Y es que es Mira, la anécdota y la metáfora La metáfora es la siguiente Si tú, yo que a veces me dedico al soporte técnico Y un teclado de computadora Se lo asignas a una persona A un usuario Y después de tres meses Este teclado ya no funciona Tú lo abres, lo reparas Y encuentras residuos de café, de Coca-Cola Monedas, hasta uñas y pelos Y le dices al usuario Oye, no seas cochino No, yo no fui Eres el único usuario Así pasan con esos plagios Se los Hacen dueños Ilegalmente Y aún así Con las pruebas Dicen, no, yo lo compuse Y voy a demandar Y una contrademanda Etcétera, etcétera Eso Se me hace inconcebible Pero bueno Es lo que estamos viviendo En esta época Que la gente De veras ya no tiene vergüenza Sí, ya no Pero no es en esta época En todas las épocas Sí Pero ahorita están Pero Ahora están Estor Bueno, espero que a los fanáticos De esas dos canciones No se hayan enojado Porque estaba Alterado el sonido Pero no La única manera de presentárselas Fíjate que esa de De la Bella Cat Que por cierto Este Su rola se llama La Gatita del Agrícola Oriental Este Está bastante sabrosona No me gusta el reggaetón Pero hay algunos que sí Dices Es que no puedes evitar Que la cadencia Sí, te digo Te digo Te mueva O sea, no es que Adiós No Uno no se puede declarar 100% insensible A cierto género Solo por ser Cierto género ¿No? Es decir No por ser rock Todo el rock es bueno No por ser Este Reggaetón Todo el reggaetón Tiene que ser malo O sea Hay cumbia buena Y cumbia mala Hay pop buena Y pop mala O sea Un género No es superior al otro A nosotros nos gusta Nos gusta el rock Nos clavamos en eso Sí, pero si vas Si vas en la esquina De tu casa Hay dos fondas Y en una Hacen unos chilaquiles Muy buenos Y en una otra Hacen unos chilaquiles Muy malos ¿A cuál entras? A la de los chilaquiles Buenos Aunque tengan La música de Bella Cat A lo mejor En los chilaquiles Malos tienen A Led Zeppelin Pero pues No me gustan los chilaquiles Yo iba Por la comida ¿No? Sí Todo cuenta En eso estamos de acuerdo La música se divide en dos En la buena y la mala Sí Y a su vez Esa se divide otra vez en dos La que te gusta Y la que no te gusta Sí Exactamente Y como hemos dicho aquí Pues los gustos son respetables Pero me puedo burlar Y me puedo reír Al decir que es una mamá Gracias Te voy a decir una cosa Desde que salió Este El peso pluma El reggaetón Ya no me parece tan feo Y me dio mucho gusto Porque Si tú vas a un lugar Y vas a un restaurante O a un bar Y te topas una chila Y de repente Ponen unas rolas de reggaetón Que este Que antes tú creías Que no soportabas Y que ahora dices Bueno pues No me estás siendo tan hostil Pues esa es una buena noticia Porque entonces quiere decir Que te sigas adaptando ¿No? Porque si no entonces No vas a poder entrar En ningún lugar Donde suene eso Es un fenómeno ahí muy Es otro caso de estudio Yo creo que hay que hacer Otro especial Sí Mira La otra La otra es programarte Y hacer caso omiso Esa es Esa es una técnica Esa es una técnica Que hacemos los maestros Por ejemplo Si un chavo está dando lata Yo acá lo estoy Estoy viendo De rojo que está dando lata Y no lo hago caso Hago caso omiso Sí, sí, sí Yo Que a mí no me gusta Que a mí no me gusta El fútbol nacional He llegado a restaurantes Y veo que está el fútbol Y antes me salía Ahorita no Ahorita entro Hago caso omiso No está el fútbol Y como a gusto Oye Pero 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 Hay un invento De la humanidad Que se llama Control remoto Y que le cambias De punto Pero a veces No depende de ti O sea A veces Pues tú llegas a un lugar Y ahí no vas a estar Cambiéndole canal A donde vas a echarte un trago Bueno, yo les puedo decir Que una vez Estábamos Los abriles Comiendo Los abriles Estábamos comiendo En este En ese restaurante Donde ha habido Donde ha habido varios Ilícitos Que se llama La Polar Sí, sí También alguna vez Este Estamos comiendo ahí Y entonces Se acercó uno De los grupos musicales Que más Nos caen gordos En la vida Que son los Los bomboneros Que se les dice así A los que cantan Bom, bom, bom Bom, bom Como los chinacos Y los tenientes De Anáhuac Y todo eso Cantan música tradicional Mexicana Pero muy bravía Con voces de tenor Y de barítonos Y muy machos Y entonces El Fernando dice Oiga, ¿cómo cuesta la canción? O sea, 30 pesos ¿Se podían callar 6? Por favor Sí, sí Sí me ha pasado eso Y lo recibieron Y lo recibieron Así que pues Ni modo Pues Si a lo que acaban De ver no les gustó Espérense a ver esto No es cierto esto Va Vas, Carlos Quería comentar Este punto Que dice aquí Paco Atrás Sí Este caso Este caso Está duro Aquellos que son Plagios de otro plagio The Hullis Radiohead Lana del Rey Radiohead Demanda a Lana del Rey Pero ellos Ya habían sido demandados Por The Hullis Porque su rola Creep Que fue la que les abrió A ellos el mercado Está basada En una rola De The Hullis Que se llama The Air Dry Breath El aire que yo respiro Entonces es ahí Con el plagio Del plagio Oye Tú me plagias Pero tú también Plagiaste Aquí aplica El ladrón Que roba ladrón Sí, exacto Perdón Bueno, espero que hayan ganado Los Hullis A ambos Esto es cierto Fíjate No culpes a la noche Es una de Michael Jackson No sé si es de Michael Jackson O era todavía de los Jackson 5 De los Jackson 5 Bueno Aquí la diferencia Es que tú ves en el disco Y sí están los créditos De quienes Creen la canción Sí, algo que va a vender muchísimo Ya no se puede Arriesgar O citar la cuenta Ahí ese cuate Siempre paga las regalías Entonces Sí No sé si es mi cara La real La que está ahí de Frankie Porque me faltan tornillos acá Igual Disney No confundimos Igual Disney Sí, se hizo Michael Plagiando obras clásicas De la literatura Y se encargaron De aplastar los demandantes Bueno, es que Al principio Sucedió también Como el tema este De las canciones De De blues ¿No? Que ya eran 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 obras de dominio público Entonces Pues nadie les iba a reclamar Sí No hay un dueño No hay un dueño De Robin Hood Por ejemplo Y además Y además las obras No eran así Sí Ellos las contaron Como quisieron Siempre tienen un final feliz Pero en realidad Los cuentos Para niños Originales De los hermanos Grimm Son bien Son bien fuertes No Hasta parece Que no son para niños O sea Traen su moraleja Del por qué ¿No? De qué te puede pasar Si no te portas bien Este O sea Los estos Hansel y Gretel Se los come la bruja En realidad ¿No? Entonces No son así Con final felices En muchas cuentas Pero bueno Vamos al siguiente Vamos al siguiente Plagio Este Y es un plagio Con alevosía Y ventaja Porque saben Que se lo van a plagiar Y están preparados Y están preparados Para cuando se ha descubierto El plagio ¿Ok? Esta Esta niña Que se llama Olivia Que se llama Olivia Rodrigo Saca en el 2021 Un disco Que se llama Sour Y ahí viene una canción Que se llama Good for you Esta Pegó muchísimo Allá En el Reino Unido En Inglaterra Y de ahí Se fue A las primeras Transmisiones En tres días A los altos Ratings Y de ahí Se fue al TikTok Empieza a invadir Todas las plataformas Y hasta que Alguien Y aquí sí Me jato de Hacer lo mismo Que me pasó Como que algo me suena Algo me suena A qué canción me suena Y tengo una alumna Bueno ya es alumna De hace varios años Que es fanática De Paramore Y platicando con ella Le pregunté Oye Esta no es de Paramore Sí, sí Es de Paramore Se parece muchísimo Es La rola de Paramore Y la rola de Paramore Se llama Misery Business Y es Muy, muy similar Entonces Esa de Misery Business Pues fue compuesta Por Hayley Williams En el 2007 Entonces ya tiene Más tiempo Esta Esta rola Este plagio Porque apenas En el 2021 14 años después Es cuando viene Otra vez Ese refrito Como un plagio No como un cover Sino como un plagio Entonces Pues ya saben Cómo son las redes Y cómo son Cómo es el cuarto poder O te Saban O te idolatran O te crucifican Y ya saben que aquí En el país Somos expertos En hacer famosos A los pendejos Y también somos expertos En deshacer Grandes mentes ¿No? Entonces Paramore Comienza Y empiezan Los reclamos Pero Lo que hace El equipo de Olivia Y su casa disquera Dice La Warner Chappell Bueno Pues ahora Vamos a agregar Que esa canción De Good For You Fue compuesta Por Olivia Rodrigo Y Por Hayley Williams Y Por Joshua Farro Que son los Coescritores Digamos De Good For You Cuando en realidad Son los Escritores Compositores Originales De la canción De Business Misery Ese es El caso Entonces En una En un comunicado Dice otra vez Olivia Rodrigo Bueno pues esta canción Somos Coescritores Y voy a compartir Los créditos Con estas dos personas Y así lo publican Una imagen En ese 2000 Ya finales 2021 De la Warner Chappell Music Y resulta Que ahí queda todo Entonces El acuerdo es De que Las regalías Van Al 50% Para Olivia Y al 50% Para Para Amor Así lo negociaron Así lo negociaron Y así se quedó Y curiosamente No es la primera vez Que Olivia Hace esta cosa Entonces Como dice Pues igual Me la aviento Y si nadie Me reclama Pues me quedo Con todas las regalías Y así me reclaman Pues cedo Y firmamos Ya nos arreglamos Exactamente Nos arreglamos Entonces De lo malo Se me hace Que es eso Esa acción Digamos Rescatable Apenas Pero bueno Ahí está Un caso más De los plagios La rol es buena La para amor Es muy buena Este Vamos a llamarle Cover o plagio Pues no está Tan malo Ahí de Olivia Rodrigo Si dice ahí Paco Licea La democratización En el acceso A las herramientas De producción artística Ha traído consigo Grandes obras Hechas por personas Que antes Ni soñando Podían acceder A los medios Para crear Sus propuestas Inevitablemente También ha habido Cantidades Monumentales De mierda Grandes artistas Nunca pudieron grabar Y malos artistas No debían haber grabado Sí Así sucede exactamente Y su edad Aún todavía Vamos a la parte musical Vic Ponle ¿Ya? ¿De plano? Sí, ya Está bien Acceder Cómo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 antes del presidente o no, que diga esto él como extranjero, digamos refugiado artísticamente en México de hecho no lo puede decir si le apliquen al 33 como a Manu Chao, ¿no? hay varios a Brizuela creo que se le armaron también, sí, luego hacemos un especial del artículo 33 o que le hagan ver, o la ley fuga mejor de plano no, ya hemos mencionado aquí que, porque ya se había dicho yo, a mí no me cae bien Santiago no me cae bien Salinas de Gortari y no le desearía la muerte a ninguno de ellos creo que no no va por ahí, y menos un extranjero hablando de política acá, ¿no? Sí, ni a Echeverría, se la deseábamos cuando ya tenía 100 años, Tomás robando y menos salido de un país que está tan también en una situación política tan delicada porque es cubano, ¿no? se sale de Cuba No es dominicano o si es cubano es cubano, ¿no? es cubano, cubano se salió de Cuba y entonces ya también le he inventado madre a Cuba, ¿no? Sí en fin pues, gracias seguimos gracias, gracias ya sabes, como siempre si te quieres quedar a comentar no tenemos problema gracias Carlitos si te quieres comentar desde tu trinchera también, como tú quieras aquí me desconecto me desconecto pero aquí voy a andar le mando un saludo a mi alumna y amiga Marifer Tejeda que es una alumna que es fanática número uno de Páramo a ver si después se escucha esta plática aquí Ando, gracias bien todos gracias